Ya no puedo más, es cierto, creo que voy a estallar Echaré a correr si quieres, acompáñame Juntos de la mano, caminemos sin mirar atrás Yo voy a cuidarte y tú me puedes vigilar Esta sensación es nueva para mí No puedo parar de gritar y de reír Voy a continuar mientras me quede aire Que respirar, quédate conmigo Ya no puedo más, es cierto, creo que voy a estallar Echaré a correr si quieres, acompáñame Juntos de la mano, caminemos sin mirar atrás Yo voy a cuidarte y tú me puedes vigilar